¡Hola! Estoy en directo, ahora mismo en Twitch, ¿vale? Me podéis seguir en Twitch, lo tenéis en la descripción Y me han dicho que reaccione al Rewind Hispano, así que, bueno, pues, sin más, vamos a reaccionar Tengo chat por aquí, así que si me ven mirando aquí, abajo, es porque tengo chat aquí en el móvil Y sin más, YouTube Rewind Hispano 2020 Vamos al lío ¡Felicidades, jugador! ¡Has superado el año 2020! La verdad que sí, ¿eh? Soy Alex Molón y bienvenidos a The One El meme del perro, tío, el meme del perro, tío ¡Bienvenidos a la batalla más épica del año! Bueno ¡Madre mía! ¡Un cabello táctico! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Hombre, le he dado el Rewind! ¡Ven a hacer el portecito de 0-7! ¡Rewind Hispano 2020! ¿Estáis todos conectados? ¡Ojo, ojo! ¡Hostias! El Andy, estaba el Kung por ahí ¡Ojo, ojo, 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 eh! Aquí hay gente que no conozco, eh Creo que hay demasiada gente que no conozco ¡Hostia, Fernando Simón, tío! ¡Intérprete de señas, tío! ¡Esta va a estar el repósito, eh! ¡Encreíble! Adiós, Máster Yo hay muchos memes que me estoy perdiendo aquí Un apunte, la nueva década empieza en 2021 Espero que nadie se quede roto con esto La nueva década empieza en 2021, 2020 era el último año de esta década La nueva década empieza en 2021 Hay mucha gente que está confundida con eso Bueno, mucho meme, sí, sí, mucho meme y yo voy perdido He parado aquí, tomo una pequeña pausa porque voy un poco perdido Había salido ahí antes Papi Gaby, Mario, Spursito No sé quién era el otro, lo siento Pero, pero tío, mucho meme, tío Es que te mete mucho contenido Esto es para verlo 3-4 veces Incluso para ver vídeos analizando este rewind Porque es increíble, tío, la cantidad de detalles que tiene Es una locura Empezó el caos En enero Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte El mundo tiebla Hombre, tipo arranco Ya veis, cuando se pensaba al inicio del año Que lo de la Tercera Guerra Mundial Y al final Y al final lo que tocó este año fue pandemia No Tercera Guerra Mundial En febrero Varios incendios arrasan los bosques de Australia Destruyendo millones de hectáreas de naturaleza Y en marzo la magia La pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta Rápidamente, se empieza a buscar la cura Y en abril Nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla Pues sí Tío, fijáis en lo de abajo Era la letra del Cuarteto de Ibai Lo demás ha vibrado afuera, tío Increíble Ya habéis escuchado, chavales ¿A quién no le mola el papel higiénico? Tenemos una visión Estos sois vosotros Y este es el objetivo Preparen sus armas ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! Merkawine, ¿eh? No mercadona La música de mercadona de fondo, tío Increíble Ahí está La guerra del papel higiénico, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, tío! A los zombies de Black Ops, tío Increíble ¡Oh, increíble, tío! Esto es brutal, ¿eh? ¡Hostia! Está la música de Transit, ¿no? ¡No, claro! Y el autobús antes era de Transit, tío Tío, tío, tío Esto es brutal, tío ¡Uf! La Raigan, tío Brutal esto, ¿eh? Este momento Zombies de Black Ops, tío Brutal ¡Guau, guau, 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 guau! Brutal esto, ¿eh? Espectacular esto, ¿eh? Era Stax, tío Es que me apareció Stax por la cara Pero no por la voz Era Stax el conductor del bus, ¿no? El mítico Mono Boomba, tío De los zombies de Dan... Bueno, de los zombies de Black Ops Era Stax, tío El conductor del... Del bus ¡Guau, buenísimo! ¡Hostia! Este es Maximus Un momento Me acabo de dar cuenta, tío Voy a poner la cámara aquí Hola Hola, ¿qué tal? Voy a poner la cámara aquí ¿Cómo salta? ¿Cómo salta? Creo que es el punto, ¿no? Creo que es el punto Ojo Ojo Creo que es el punto Vale Eh, a ver ¿Cuál es el plan? ¡Hombre, rubios! Escapar de Latinoamérica Escapar de Latinoamérica, sí ¡Hombre! 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 ¡Aleksby! Ojo Por favor, siéntense Yo no sé No necesito salir ya Eh, buf No tengo claro quién era, eh No, no No he pillado ese meme, eh ¿Estás seguro de que podremos despegar? Me sirve ¡Prepare ese pasajero! Me sirve, tío Tío, tengo unas gafas exactamente ¿Cuáles, tío? ¿Más tengo? ¡Ah, joder! ¡Está bien! Tío, tengo unas gafas exactamente iguales que esas, eh Gafas de aviador, eh Gafas de aviador Prácticamente iguales, eh Que esas que lleva de rubios Bueno, seguimos A ver, a ver cómo sale la misión de escapar de Latinoamérica Vale, ¿harán algo ahora de la nave? Pero es que esto no es una nave realmente, ¿no? Para meter a monjas En dirección a Andorra Hostia, la Playstation 5, tío Me han puesto como si fuese un rascacielos, tío Increíble Buurísimo, eh Oh, aquí, aquí vienen las monjas Era Cristinini, ¿no? Creo Ojo El impostor Increíble, tío Hostia, Willy Dex de impostor, tío Qué grande Willy, tío Hombre Fargan Qué grande Willy, tío Papa Willy Ojo La risa de Willy, tío Increíble ¿Conseguirás matar a Grefg? Ojo Chicos He ido a cámaras y he visto en canave A ver, somos cuatro Nos la liemos, esquiperamos y terminamos misión No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno Haciendo la misión de las hojas Y he visto como... Nadie se lo va a creer y lo va a echar Al blanco He corrido por toda la nave He estado a punto de morir Además, la habéis visto pequear misiones Es Willy 100% ¿Es mentira? ¿Es el rojo? ¿Tiene lógica? ¿Diciendo en serio? Clarísimo, tío Clarísimo que iba a vencer a Grefg Hostias, tío Pues, pues ahí está ¿Eso qué es? ¿Qué juego es este? Hostia, es que te hable el play Volváis También importante este año Hostia, Dibai, tío Hostia, qué bueno, tío ¿En serio? Hostia, tío Es que esto, jugarlo en vida real Sería la hostia, eh El Fall Vice Sería la hostia, tío Esto sería una risa, ¿sabes? Ojo, se lo hace, se lo hace Ahí está, se lo ha hecho Callo Cantando la de la Ozuna, tío Eh, el Farsante Tío, es el meme de... El meme de este, tío El ataúd Hemos topado, ¿no? Ojo, tío El meme este del ataúd Parecía ya de... De hace años, eh Pero eso ha sido este año, tío Mueve durante la cuarentena De Brown Maradona Y el otro era... Chadwick Boseman El actor que hacía de T'Challa De Pantera Negra De SSM Dani, ¿no? El sacerdote de YouTube No, Anabel ¿Dónde te sentaste? Increíble Ha sido bueno, ha sido bueno No me lo esperaba No me lo esperaba, tío Preparate la f*** que te repario Porque los viernes de la clase Lo que quiere, pesado Ok, pues muy buena data, crack Pero... ¿Quién te ha preguntado? ¿Me ha llamado todo su normal? No, hombre, eso... ¿Qué has preguntado? Es el 2015, eh Creo que haces preguntas estúpidas Vale, ahora... ¿Dónde coño... ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? El 2015 ha estado lleno de desgracias Increíble ahí, Opslock Pero... Espera un momento No todos son malas noticias Hostias, Kermanan, tío Kermanan brutal, eh Acabó... Acabó durante la cuarentena, creo, eh Kermanan No sabes, pues... Estas stacks por ahí, tío Pero si no, no es... Estos ya son otras series en Minecraft, creo Y esto ya es otro rollo Eso ya es otro rollo Vale, yo conozco los primeros que son los de Kermanan El resto... ¡Hombre! Papawili Contra Tomán Comparada y sonando de fondo, tío Comparada y sonando de fondo, tío Otra serie es Galvaland Ojo Vegetta Ojo 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 Qué grandes Ojo La hija... La hija de Willy La hija de Willy que viene, eh La hija de Willy, tío Bueno, estuve en un directo el otro día Pero no recuerdo qué nombre iba a tener Hostias, como si fuese el Rey León, chaval Increíble, tío Me da sacada, tío Me da sacada, tío Increíble esto Brutal La hija de Willy que... Bueno, nacerá a comienzos de 2021, creo Y Luzu que también será padre Luzu no tiene tanta relevancia como Willy Básicamente Hoy están todos celebrando, tío El nacimiento de la hija de Willy, eh Qué bueno, tío Qué bueno, tío Increíble, eh Muy bueno, muy bueno esto, eh María, es verdad, María, tío Lo vi el otro día en el directo, sí Karmalan, Karmalan, Elite Craft Ojo, todos mostrando respeto a todos, eh Todos mostrando respeto por ello Qué grande, tío A los Rey León, tío 5 millones de likes 5 millones de likes es la cifra Para entrar en el top 10 vídeos no musicales Con más likes de YouTube Como dije, este va a ser mi último rewind Así que solo os pido El último Y demostremos una vez más Lo grande que es nuestra comunidad Soy Ale Colón Y este ha sido mi rewind hispano Es muy bueno, tío Siempre me ha parecido muy bueno Bueno, vamos a ver los créditos Vamos a dejar un like, por supuesto Eh, una pena que vaya a ser el último que hace Una pena, porque es muy bueno, tío Es muy bueno, tío Las tomas falsas, tío Bueno Eh, la verdad es que ha sido muy bueno Este vídeo es para verlo varias veces, eh Como ya he dicho antes Este vídeo es para verlo varias veces Eh, incluso para ver un vídeo Analizando todo Para no perderte ningún Eh, ningún detalle No, ni ningún meme, no De este año 2020 Un año duro Un año que ha sido duro Pero Pero este vídeo ha sido Ha sido Y creo que recoge muy bien Todo lo que ha pasado durante el año, ¿no? Yo creo que ¿Estáis en falta algo? ¿Estáis en falta algo de este año? Yo realmente creo que no, eh Yo creo que no he hecho nada en falta, ¿no? Quizá algo más Algo más del COVID Haber mencionado algo más del COVID No sé No he visto a Luzu También alzó el hijo que va a tener Hostia, no he visto a Luzu Me lo he perdido Hostia, pues Me lo he perdido, me lo he perdido Eh No sé, quizá algo más del COVID, tío Ha faltado Pero bueno Se entiende que este vídeo es para Para tomártelo con humor, ¿no? Y quizá tampoco pintaba mucho Meter más ese tema Yo creo que es un Rewind Que refleja muy bien Lo que ha ocurrido en este año 2020 Y... Quedan entre los segundos Pues... Pues muy bueno, tío Pues muy bueno Muy bueno el Rewind Era la primera vez que veo reaccionar Pero como digo Esto para verlo Hay que verlo varias veces Analizar todo, ¿no? Para no perderte detalle Porque es un vídeo que... Que es un... Y en cada... En cada segundo prácticamente del vídeo Has encontrado referencias a... A cosas, ¿no? De hecho, recuerdo al comienzo A ver si puedo verlo por aquí Ha estado como en una habitación Que se veían ahí unas... Unas equipaciones Como una equipación de Rayo Vallecano O algo así No sé si recordáis eso En qué punto ha sido Sí Ha sido, ¿no? Ha sido con Dido y Reboot Ha sido al principio A ver ¿Qué ha sido por aquí? Ahí está Dimitrievski Emiliano Vázquez, ¿no? Rayo Vallecano Y otro más A ver ¿Puedo poder pillar un frame Donde se vea bien o qué? Esto... Esto va rapidísimo A ver, vamos a bajar La velocidad de reproducción Un segundo A ver de qué Santa María La otra... La otra equipación que tiene por ahí Ahí está, tío Pues nada Pues increíble El YouTube Rewind Aquí tenéis una reacción En el canal Bueno, estoy reaccionándolo en directo Pero bueno Después Y tendréis una video reacción en el canal Y oye Si queréis más video reacciones Dejádmelo en comentarios Dejádmelo en comentarios Y lo ponemos Nada más Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!